... ... ... ... ... ... ... Por tanto, a mi abuela ya tengo dos días, donde la siempre pico por su bebo. Ellos llevan la letra de Gonzalo Madrid. ¡Ay, qué bonito! El presidente, el vicepresidente y toda mi gente de la Peña, Paco Alba, que suba aquí al escenario, por favor. Que me acompañen, que me atropen y que yo sienta lo que siento todos los días de mi vida. El cariño tan grande que ellos me dan. Y el cariño tan grande que ellos dan a Cádiz con esa labor anónima que hace día a día mi alma habla por ella. Así que Belén, gracias porque ha sido un ángel y ha salido a sacar dentro de mí mi alma. Y fijaos en qué honor, Kiki, uno de los fotógrafos más legendarios de nuestra ciudad, más épicos. Que tiene una exposición que creo que está al terminar, ¿no? Kiki en San Antonio de los años 80, si no lo habéis visto tenéis que pasaros por aquí. La Chirigota se acaba de bautizar como otro, el patriarca de los Shaboli. Y que sí, el patriarca. ¡Ay, está! ¡Ay! No se van a abandonarse que tiene este hombre. Venga, ese aplauso, mira qué bonito, esa placa también para ellas precios. Shaboli es flamen que juega con los compadres, comiendo jabón y gamba, pero teniendo enganchada luz. Shaboli son dos zapatos, jorda un café. Shaboli es ponerle al niño bralla, José. Shaboli es que ven dos píos que acojonan, porque el iPhone se lo han robado. Y que coja el gachón, mire la ubicación y lo tenga bralla, José. Los Shaboli, pobrecito para honrado. Los Shaboli, aunque esto se ha toquetado. Los Shaboli, bajo la luna, luna herencana. Viviendo a nuestra manera. Shaboli es de Asia, hasta en el mercado. Shaboli es tener un Mercedes, no tener carnet. Chaboli es inelegante a la última moda La moda de la chabola Cortina, una alfombra, cosón, un mante Y reírse del corte inglés Los chaboli Pobrecitos, pero bravo Los chaboli A que esto se ha topechao Los chaboli Bajo la luna, luna era Viviendo en nuestra manera Chaboli, chaboli Mientras las penas se van quemando Entre Cádiz los chaboli Tú ya puedes o ser más Que hay alguna diferencia Pero el majo me nega Cádiz tiene la victoria La caleta, el campo Yo tengo una piscinita Que mangue en el carrefour Cádiz tiene un galletaño Que es el nuevo Mirandilla Hoy yo tengo un descampado Que es el nuevo Jeriquilla Hoy yo tengo piedra gorda Por si viene algún furdón Ten cuidadito Que como sigas en la cosa Nos veremos aquí prontito Esta noche no te cuento que me cogemos Vamos allá esa pamita Esto está caliente Esto está que quema Vamos a darle niño al cupón Que se apaga la candela Esto está caliente Esto está que quema Vamos a darle niño al cupón Que se apagan los chaboli Chaboli Esto está que quema Los chaboli Chaboli Los chaboli Chaboli Lo que tengo que hacer Usted Lo que se apaga la puz No